Todos los presentes a esta larga pero muy productiva sesión, muy en especial a quienes hoy nos acompañan en este recinto y están siendo testigos del trabajo que se está realizando en especial en pro de la educación. Este es un tema ya bastante discutido en un punto anterior, que no es precisamente el mismo objetivo, pero sí al final de cuentas el mismo fondo. Promover la educación y garantizar los derechos de las niñas, niños, madres de familia y por supuesto profesores que atienden el programa de escuelas de tiempo completo. Que como comentaba ayer en la discusión en comisiones, un programa muy noble que de norte a sur garantiza la integridad de los niños, así como de la seguridad que tienen sus madres para que mientras ellas trabajan, las niñas y los niños puedan estar no solamente siendo educados, sino bien cuidados y con los alimentos garantizados. Aquí lo único que la Comisión de Educación de la cual formo parte está solicitando es su apoyo para que le pidamos de manera respetuosa a la Cámara Revisora, en este caso la Cámara de Senadores, tenga muy en cuenta el garantizar este presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Si bien el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, se ha manifestado al respecto y ha afirmado que este programa no se cancelará, nosotros lo que estamos haciendo con este exhorto es reforzar esta afirmación, es respaldar la voluntad del Secretario de Educación a nivel federal y solicitarle como Estado turístico, en el que además miles de madres de familias dependen de este programa para poder realizar sus trabajos en un horario diferente al habitual, pues puedan tener la certeza de que este programa continuará en el Estado de Quintana Roo. Y así como apoyamos el punto anterior a fin de que se esclarezcan los recursos dos mil veinte, también pedimos en esta ocasión el apoyo de las compañeras y los compañeros para que este programa siga de manera clara y transparente, pero también contundente en nuestro Estado. Es cuanto.